Pim poroo, poro, 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 por poco ¡PUooohooooooo! Hola! Bienvenidos ¿Qué tal? Hola Allescoocheell biii Hola, señora Bomber Tío, ¿pero puedo ayudarles ñrido? ¿Cómo se hacia un polla grande en ruso? Veníamos escoc breeds Va, ssshtszwa Esto lo hemos hecho y hemos tenido que volver a hacer Así que Señora Homer Quiero un rico fresicio y helado El antiguo de Ruiz de los helados se tiraban ahí Ha hecho Sean Rexha Se llama Reza, tío Como tu hijo Reza Como su hijo Reza al Islam A Mahoma Un auténtico y único profesor Y como no salvo la de su hijo Pues ayuda, hijo mío Ayuda No, no me quiero ir Inhaladores Ay, como que Eh, pero pida los donos, chora No había esas pistas Esas pistas son el carefour, ¿no? Esas que te ponen ahí Doctor Enger Ah, amigo mío ¿Ves? ¿Quién es este? Parece Busca algo en particular No, no sé A ti Dame todo lo que tengas Uy Te voy a reventar Es con Shelby Siempre está en bloqueo de narco, tío Es el puto Es, es, tiene mala suerte Lo cual tenés con la... ¿Qué te han dicho las patatas ahora? Que si voy por ahí me van a... Exacto Toma ahí, con todo el huevo está ahí, ¿sabes? Ten, 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 ten Ten, 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 ten Ten, 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 ten Ten, 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 ten Toma tu huevo, chile, chile Chiro, chiro, chiro Chiro, chiro, chiro Chiro, chiro, chiro Chiro, chiro, chiro Chiro, chiro ¡Oh! ¡Oh! La cagaste, la cagaste Es que se ha ido la puta tele, tío La cagaste Se ha ido la puta tele Justo en ese momento Me cago en mi vida No te muevas Manos arriba Las putas manos en alto Puedes moverte, creo, eh, también Sí Me voy a mover para que se carguen las con Shelby Solo tienes que ir ¿Nada grave? ¡Joder! ¿Qué coño crees? ¿Qué hago aquí? Yo le estoy dando el R1, eh Ya le le uno Buen intento Oh, no ha colado No ha colado Ha dado culado ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¿Qué hago? Muévete Con R2 ¡La mueva, la mueva! ¡Poca, poca, 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 poca! ¡Venga a la mierda, hija, poca! ¡Venga a la mierda! Me había violado ¡Pum! Quietos, quietos Que se va la tele Es que se va la tele, tío Se va la puta tele Si se va la tele Es una mierda Dale otro golpecito Allá atrás, tío No, 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 no No toques nada Que está capturando ahora Mejor no tocar la captura Es que se ha ido, tío Justo en ese momento, tío Sí, sí, no Pero al final lo has conseguido Casi pensaba que se cargaban a Scott Shelby, tío Cuando mi hijo reza ¡Oh, Dios! Esto es importante Recibí una carta Con un ticket De una consigna En la consigna En la consigna Con una consigna En la consigna Una caja No lo que significa Pero Creo que se trata De una especie De mensaje Del hombre Que se llevó a mi hijo Pasaba que mataban a Scott Shelby, tío ¿Puedo? Está vivo, tío Tranquilo que está vivo Sí, pero al otro Lo han dejado en el suelo Y no sé si ha pillado la La pipa Creo que la hostia Que la has metido Es suficientemente poderosa Venga Origami de cocodril Un abarto Un raccoon Un gecko Un gecko Un raccoon city Pram, tío Has conseguido una caja Felicidades Tal vez le ayude A encontrar al otro niño Venga, Scott Shelby Me cago en mi puta vida, tío Qué mal lo he pasado, joder Miércoles 2.44 Hola ¿Es la puta? Es Madison Uy, The Ring Bienvenidos a Madison Los Puentes Joder, qué mal me he puesto, tío Más personajes Me cago en la puta Espero que ahora sea más calmado Este, como siempre Pechotes, pechotes, pechotes Y a lo mejor es gorda Y dice pechotes Como Francesca No, no, eso Lo primero que dijiste Francesca Uy, tengo unos pechotes Y yo dije ¿Por qué? Porque es gorda Eso no cuenta Hay gordas que no tienen pechotes Hay chicas Con mucha materia Que no tienen pechotes ¿Como Fanny? ¿Quién es Fanny? No, tú no lo hacías alguna vez No recordáis la ocarina No veis la ocarina A ver, izquierda, derecha Arriba, abajo Derecha Voy a ver la tele Parece que te has despertado Hola Se parece a Robin De como conocí a vuestra madre La actriz es rubia La pillaron por su culo Por su cucu Ah, bien Uh, es como el baño De Harry Potter A lo mejor está Mirtela llorona por ahí Uh, uh Uh, uh Vamos A plantar un pino Va Eso es Haz fuerza A plantar un pino 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 Joder, qué manera de Ah, vale Está meando Porque si no No se esfuerza Le gusta mirarse Cuando hace sus necesidades Uy, se va a ver un parrus ahí ¿O qué? No Ah, no, no Andando en 10 Se va a ver un palumpa Sí, ¿eh? Caga con un palumpa Un palumpa Un palumpa Chipitipap Riquitipumpa Vamos a meterla en la ducha Dele uno Cambias la vista De las cosas Uy, uy Parpadea ¿Ves cómo no se saca el pelo, tío? Guau Me deja la almohada mojada, no Siente Voy a estornudar Veo para... ¿Ves cómo no estoy solo? Es un gato ¿Es un gato? Es un gatete Un pochichicho Sí, es un pochiche Pero ya nunca se acuerda ¿Qué es? ¿Qué es Madison Page? Por todo lo que ves en su piso Es una mujer soltera Dura, independiente Va a hacer el piso Del típico artista Aquí me está colando Un spoiler el Isaac No, no Seguro que no Uy ¿Quién ha abierto la nevera? El gato Ethan buscando birra Te he dicho que alguien había en el piso Y que la van a violar La van a violentar Vale Y estoy haciendo una bad choice Porque está mirando todo el rato ahí Y no sabe lo que tiene delante Así que de repente Es que en verdad El piso parece el tipo de... Y tendrá un apoyo ahí De pintor Bueno Yo por lo que he visto Un peli y cosas ¡Ay! ¿Ves cómo? No estoy solo O a lo mejor está loca Claro Pilla el cacho Claro Tanto insomnio Y tanta mierda Es la himnia Es asesino de Tía Conan ¿Has visto? Era una sombra negra Tío Sí, tal cual El teléfono del escritorio Podría usarlo para pedir ayuda La puerta delantera Es un botellazo en cuanto veas algo Es la única salida Vale, ha traído dos opciones Si puedo llegar hasta ahí Ya tendré una oportunidad Vale Dos opciones Me voy ¿Culo? En la cara Ahí, 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 ahí ¿Ves? Por eso se... ¿Pero qué mon es? ¿Pero qué mon es? Si no lo voy a decir Sal Coño Oh Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it like a bitch Esta, esta sabe, esta sabe Es policía Es policía también Aquí todos son policías Javre, jabre, jabre Uff Toma Escalera En la cara Escalera De puta Ahí te ha violado A mí me han frito ya Bueno Es que son dos Son dos Son dos Me van a hacer un mukake Me cago en la puta Es un ninja muy rápido No, no Ay, no me... Ahí no uno Los huevos Ahí, ahí Ahí me han dejado ¿Ves? Es una mujer dura independiente No Toma 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 Que no Que no Que no Uy Que me acuchillan Uy Uy Que no me ha dado Tiempo Toma Es que a veces Se me olvida Cuál es De los dos R1 Joder Tío Pero Esta tensión No puede ser Tío Esta tensión No puede ser Cago en mi puta sangre Pero claro Son tres Es una pesadilla Esto Mejor Fuera X Violentar Cuadrado Joder Te muerdo la yugular Fuera Chup Alámpara Alámpara Chup Niburac Pah Puta la boca Corre puta X cuadrado Triángulo Redonda Por arriba Shake it Joder Muchas cosas Oh Oh Viene la violentada Espera No se deja Puto Alex No se deja Venga Soy una mujer dura Independiente Fuerte Amanerada Amanerado Es que tiene maneras No lo de Tío Esta fama la habían ¿Ves? No lo de Cómete el sofá Uff Venga Me van a violar Dame una opción Toma Toma Venga Buah X X Eh 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 No No Eh Al lavabo Este es mi templo Aquí estoy seguro Puchete ahora un poco así Buah eh Estás metido Ay Joder Si no Están por todos los lados ¿Cuántos son? No, 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 no Ala Es una puta pesadilla Que hija de puta Con el puto insomnio Zorra Tío Que me has hecho pasar un mal rato Joder Entonces Hostia puta Tío Eh oye En el próximo capítulo Vete a la mierda De la carina ¿Habrá más pechotes? Me cago en mi puta sangre ¿Habrá más pechos? Que, que, que Tengo problemas en el corazón ¿Quieres decir algo? Lo quito yo ¿Quieres decir algo?